Para que las abejas eleven su producción de miel, los apicultores cambian los cajones a lugares con abundancia de flora melífera, lo cual implica 8 kilos adicionales de la edulcorante por colmena, así lo informó Isaac Pérez Carmona, representante de los apicultores. Explicó que un grupo de 55 apicultores de Ocuituco, Tecapixtla, Jonacatepec y Tepalcingo negociaron permisos con productores de naranja y tangerina de Veracruz para que en sus huertos de cítricos se colocaran las colmenas. En el mes de enero se trasladaron 12.000 abejas de cada colmena para alimentarse de las flores melíferas de los frutales y en mayo se cosecharon 25 kilos de miel por cada colmena, es decir, una producción total de 300.000 kilos de miel tipo primavera. Pérez Carmona precisó que en Morelos hay 77.000 cajones, un cajón está compuesto de la base y tres o cuatro alzas, lo que en su conjunto se llama colmena, un conjunto de colmenas conforman un apiario o una unidad de producción. Además, el líder de los productores dijo que allá mismo hicieron la extracción de la miel y la envasaron, regresando las 12.000 colmenas vacías para que en cada núcleo coloque dos abejas reinas y éstas produzcan nuevas abejas obreras que trabajarán en el siguiente ciclo productivo. Para TVO Noticias Cadena Sur, Anaí Ávila.